Muy buenas amigos de la red, bienvenidos a un nuevo vlog. Esta semana me he dedicado sobre todo a avanzar con el tema de grabar los abecedarios para editarlos e ir publicándolos poco a poco. Y también me he dedicado a darle caña al tema de Twitch, ya que el pasado 17, domingo de enero, me dieron el afiliado y me he puesto a hacer diseños por un tubo, vais a ver algunos. Así que os animo a que os paséis por mi Twitch para darme todo el apoyo. También me he dedicado a hacer más miniaturas para los canales de YouTube, entre otras muchas cosas. Así que os animo a cogeros algo para pasar este rato, mientras yo os voy contando qué tal me ha ido esta semana. Pero antes de comenzar, os recuerdo que ya está activada la función de miembros del canal en el canal de Melgaña TV, donde estáis viendo este vídeo. Es una función de mecenazgo para que vosotros podáis apoyarme económicamente a mí en mis proyectos. Así que os dejo por aquí el vídeo donde explico las recompensas por si os interesa alguna de ellas. El objetivo de esta semana, como iba diciendo, ha sido un poco parar y reorganizarme un poco todas las cosas nuevas. Podríamos decir que me han venido, como por ejemplo el tema de Twitch, que al retomarlo y al tener el afiliado, pues me deja diseñar bastantes más cosas. Y como estoy intentando hacer un directo casi diario, podríamos decir, pues quiero que el canal esté bonito, que sea vistoso, para que os guste o por lo menos no sea el típico básico. Además, también he querido avanzar con el tema de los abecedarios para dejarlos sobre todo grabados, irlos editando poco a poco para que vayan saliendo uno a la semana a la vez que estos estudios vlogs que estáis viendo. Realmente es algo que tenía ganas de hacer, tener vídeos grabados de sobra para poder irlos subiendo poco a poco. Y el tiempo que no dedico a lo que viene siendo grabarlos semanalmente, lo quiero dedicar por fin, de una vez por todas, de nuevo a la animación. Que ya sabéis que la tengo ahí bastante estancada, me cuesta bastante ponerme. Y como tengo que corregir siempre cosillas, es como ese impedimento para poder hacerlo el tirón. Pero bueno, a ver si la semana que viene puedo retomarla mínimamente, que ya sería un avance. No sé si os he contado en alguna ocasión cómo hago las miniaturas de estos vlogs, pero si os fijáis en ellas se pueden ver cosas que se van a mostrar en el vlog. En el caso de la semana pasada, precisamente estaréis viendo que he dividido una mitad para lo que viene siendo la cara del avatar que me diseñé rápido y corriendo para Twitch. Y en el otro lado tenéis un frame mientras yo grababa uno de los alfabetos de lettering. La edición es súper sencilla, ya sabéis que en el primer vlog ya me hice como las normas gráficas para ir poder aplicándolas a cada uno de los vlogs. Lo que viene siendo el recuadro negro con la franja en medio con el logotipo, variando el número en cada vlog. Y las bandas de colores distintivas del canal. Y simplemente cada semana voy cambiando las imágenes que aparecen a ambos lados. Por suerte, Illustrator me deja hacer también máscaras de recorte y no tengo que apoyarme de Photoshop para eliminar el sobrante de una de estas fotos para fusionar ambas en la misma imagen. Es un truco súper sencillo y que si queréis evitaros estar con 80 programas a la vez, si queréis hacer ese efecto en concreto, pues en este caso sí que os vendría bien. Y hablando de miniaturas, también tengo que comentar que ya he empezado a resubir los capítulos cortados de Kingdom Hearts 2, que me habéis estado viendo jugar en Twitch estos días pasados. Va a ser uro diario al final porque realmente me salen como 44 capítulos o así, si no más. O al menos esos eran los que tenía editados antes de los dos o tres últimos directos, así es que va a haber muchos más. Y bueno, pues lo que os quiero comentar de estas miniaturas es que básicamente me he ayudado de la nueva gráfica, el nuevo diseño que he usado para el propio canal de Twitch. Y la edición es realmente simple, veis que de fondo tenemos pues la retícula que yo me creé con los símbolos de las coronas de Kingdom Hearts y los botones de la Play. En una esquina tenemos el número del capítulo correspondiente, el avatar en la esquina totalmente contraria al número del capítulo. Y lo importante es la parte central, que aparte de tener esas franjas doradas, que también tienen mucho que ver con el canal, lo que va cambiando, aparte del número del capítulo, es la imagen que utilizo en cada nueva miniatura. Lo que hago para obtenerla básicamente es irme a Premiere y buscar algún momento, alguna cinemática que sea muy particular del capítulo en el que nos hallemos, hacer una captura de pantalla y colocarla en Illustrator como estáis viendo, la justo al tamaño correspondiente. Me ayudó de la máscara de recorte de esas bandas doradas, que en Illustrator se ve que es como un romboide, pero luego se corta las partes de arriba y de abajo, porque no quiero que se vean. Y es así como voy a hacer el resto de miniaturas que me quedan por hacer de los... Vete a saber cuántos capítulos me salen finalmente, porque Kingdom Hearts 2 es un juego muy largo. Pasando al tema de los lettering, os quiero comentar que básicamente la dinámica que yo utilizo, o al menos creo que es más eficaz a la hora de grabar todo lo que se pueda en un mismo día, o al menos lo que viene siendo intentar grabar el número máximo posible de alfabetos en el mismo día. Bueno, lo primero es que el día salga soleado, ya que suelo hacerlo con luz natural, sale todo mejor y no tengo que calentarme la cabeza con la iluminación, pero también es importante tener una buena tarjeta de memoria, en mi caso tiene 16 GB, por lo tanto me permite grabar bastante material. Y aparte, otra cosa que me fallaría, pero lo resuelvo teniendo dos baterías para la misma cámara, y bueno, pues básicamente utilizo una cuando se va agotando, la cambio, y bueno, pues voy grabando poco a poco. También tengo que deciros que menos mal que tengo como una mesa plegable de madera, con patas de hierro y demás, pero que cabe perfectamente en el pequeño espacio que tengo aquí en mi cuarto, y puedo grabar en mi cuarto, vaya, sin tener que irme a otra sala ni ningún otro lugar en el que pueda molestar, o que no os me sea demasiado cómodo. Entonces, una vez yo he terminado de grabar los alfabetos que me haya dado tiempo en ese rato, lo que hago es organizar cada uno de los clips que he obtenido, porque cada alfabeto tiene como 4, 5, 6 clips, dependiendo de las líneas que haya ocupado en la libreta, las organizo en carpetas con el nombre de la tipografía en la que me he basado, y también especifico si son mayúsculas o minúsculas. Es un poco tedioso no hacerlo con la libreta de referencia, porque lo primero es que están los clips al revés, por el tema de colocar la cámara en el trípode para apuntar a la mesa, pero es que aparte se graba siempre del revés, entonces en Premiere es donde le doy la vuelta para que parezca que se ve todo perfectamente. Y en cuanto al tema de la miniatura de estos vídeos, ya sea del lettering o de caligrafía, siempre y cuando sea un alfabeto, lo que hago es hacerle una foto a dos de las líneas que me salgan conforme voy escribiendo, las que yo crea que mejor encajan y que sean bonitas, las edito en Photoshop, básicamente les subo el brillo, el contraste, elimino algún color que otro que moleste, y con la herramienta de clonación elimino todo aquello que no me sirva para que estorbe. Es decir, básicamente borro todo lo que no quede bien en el encuadre que queda al final. Volviendo al tema de Twitch, el diseño o cambios más bien que he hecho esta semana, tienen que ver con el layout de juego, que por fin me he visto un tutorial de cómo ayudarme del Streamlabs, cómo configurarlo para que me deje ver tanto el último nuevo seguidor como el último nuevo suscriptor. Como no tenía espacio en el layout para esa última funcionalidad, pues tuve que hacérselo, vaya. Realmente no tiene gran historia, he intentado resaltarlo un poco más respecto a las redes sociales, poniéndole el fondo dorado y poniéndole el simbolito del corazón para el seguidor y la estrella para las suscripciones. Así que si estás viendo este vídeo y aún no me sigues en Twitch, te dejo las redes en todos sitios, aquí, abajo, en la descripción, etc. para que no te sea difícil llegar a mi canal de Twitch. Además, también os quiero comentar el tema de los puntos del canal porque ha sido lo último, ultimísimo que a día de hoy he diseñado para Twitch. Estos son como una forma de interacción con los seguidores. Tú, a cambio de X puntos del canal que se consiguen conforme tú vas pasando tiempo viendo un canal, tú puedes sugerir que el streamer haga ciertas actividades o que te deje hacerlas sin más el propio chat, por ejemplo. De por sí, hay como cinco actividades básicas de las cuales yo me he activado. El del emoticono y el del mensaje destacado. Además, he activado o he puesto cinco nuevas, que me deja también poner Twitch, que son ponerme herida, recta, o sea, cambiar la postura, beber agua, la hidratación, cosas cómicas, ¿no? Siempre hace falta este tipo de cosas para que sea todo un poco más de coña en los streamings. También he habilitado para que los seguidores puedan sugerir una encuesta y también he puesto uno para que los escriptores puedan poner publicidad, que creo que no lo ponen ellos sin más, sino que me avisan para que yo la ponga o algo así. Y también está la opción de que un seguidor pueda obtener el rango de VIP durante una semana. Por aquí tenéis un poco los diseños iniciales que me hice en un principio. Este sería para la postura, este sería para el vaso de agua, tengo puesto pero se llama hidratación, el de la encuesta, el de poner publicidad, el poder ser VIP, el mensaje destacado y la opción de poder utilizar un emoticono de suscriptor durante 24 horas. ¿Qué pasa? Que resulta que yo me pensaba que este fondo era el total que se enseñaba en Twitch cuando tú le dabas a los puntos del canal y te salían, ¿no? Pero es que resulta que tú lo que puedes diseñar es una parte pequeñita central del global del espacio que te va a mostrar más adelante cuando tú le das a puntos del canal. Entonces me venía mal porque en este fondo dorado pues tenía que ir por narices algún color sólido, liso, sin textura, sin nada, no podía asumir ni imágenes ni nada. Entonces lo que hice fue en la parte de arriba quitarle el fondo, lo primero primerísimo, ¿vale? Y bueno, pues teniendo en cuenta que el fondo iba a ser negro, pues básicamente lo que hice fue agrandar, ajustar estos iconos al tamaño máximo que me dejaba poner y bueno, pues este tipo de cosas las puse en blanco de relleno, esto también, para que se diferenciara del fondo negro, ¿vale? Porque si lo dejaba transparente esto se iba a ver negro y iba a quedar un poco raro. Pero bueno, básicamente son cositas que tenéis que tener en cuenta si queréis diseñar este tipo de cosas porque esto es un poco ensayo y error, ¿vale? Con Twitch me está pasando mucho esta semana que no paro de probar cosas porque es que además te picas y es como no parar. Así que realmente lo estoy disfrutando bastante. Y por fin, esta semana ya empiezan los estrenos de las nuevas temporadas de muchas series que o ya veía de antes o voy a empezar a ver, pero lo importante de este acontecimiento es que van a volver las reviews más seguidas de series en Little Window, mi canal secundario de series. Si no sabíais que existía este canal, os dejo las redes abajo en la descripción para que podáis ir a verlo. Básicamente las series que voy a retomar son las de Embrujadas y Legacy, que son las que ya iba comentando anteriormente. Así que si sois fans de estas dos series, os recomiendo seguirme en ese canal porque voy a subir un análisis semanal, quizás uno o dos días después de su estreno y dependerá básicamente de cómo delillada esté ese día o el siguiente. Y ya por último, para terminar el vlog, esta semana no voy a hacer recomendación porque no me ha dado tiempo a mirar nada, pero ya lo haré para la semana siguiente. Lo que os quería decir es que hoy sábado, para mí al menos, voy a hacer el último directo en YouTube leyendo la última parte del libro de arte de Frozen. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo, después de terminar el directo o a punto de terminarlo, os pregunto cuáles son los libros que queréis que lea a continuación para poner una encuesta en la comunidad de YouTube para que votéis cuál tenéis más ganas para que sea el próximo que lea en directo con vosotros. Ahora mismo las opciones que van a ir seguro a la encuesta son Enredados, Wall-E y Brave, ¿vale? Deja sitio para poner dos más, así que dejadme en comentarios cuál es el siguiente libro de arte de Disney y Pixar que os molaría que leyera con vosotros en directo. Y nada más, chicos. Dejamos por aquí el vlog. Y nada, pues, espero que os haya gustado todas estas cosillas nuevas que os he contado esta semana, en qué me he estado entreteniendo estos días. Como siempre, recordaros que si os ha molado este contenido o queréis seguir viendo más, lo primero es que apoyéis el canal suscribiéndoos. Si os mola muy, muy, mucho y queréis apoyarme económicamente, tenéis los miembros del canal. También podéis recomendar el vídeo a vuestros amigos en vuestras redes sociales. Dejadme un like, por supuesto, también es bienvenido. Dejadme abajo también en comentarios si se os ocurre alguna manera para mejorar estos vlogs. También estaría bien saberlo. Más que nada, para enfocarlo a temas que os gustaría que yo tratase en el canal, básicamente. Porque si no, sería simplemente, pues, lo que llevamos viendo. Yo enseñándoos qué tal me ha ido la semana. Así que, chicos, sin más, me despido por aquí deseándoos una buena semana. Y nada, nos seguimos viendo por el canal. Hasta entonces, queridos amigos de la red, ¡a seguir creando!